¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, lunes 31 de julio. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Las administraciones públicas construyen 84 viviendas de VPO con aparcamientos y trasteros en el sector de la universidad. Cruz Roja atiende en Málaga una media de 50 personas sin hogar, servicio fundamental ante las altas temperaturas. Hasta 300 euros de multa en las playas de Algarrobo, Vélex y Torros por plantar sombrillas para guardar sitio. Arturo Coelho y Agustín Tapia suman su décimo título World Paddle Tour de la temporada en Málaga. Málaga bate récord histórico de exportaciones en los cinco primeros meses de 2023 con más de 1.290 millones en ventas. La provincia es la quinta a nivel de exportaciones en la comunidad autónoma. Málaga se convierte en la provincia que más crece los primeros cinco meses de 2023 con un ascenso del 14,5% y roza los 1.300 millones de euros en ventas. Nuevo récord histórico que supone el 7,6% del total de Andalucía. Cuenta con una tasa de cobertura del 93% y tiene una balanza comercial en negativo con menos 105 millones de euros que se debe a que las importaciones alcanzan los 1.400 millones de euros que suben también casi un 20%. Además es la quinta provincia exportadora de la comunidad autónoma andaluza. Por productos, las grasas y aceites animales o vegetales son líderes en exportaciones con una venta de casi 200 millones de euros. Le sigue las frutas, seguido de la carne y los despojos comestibles. En cuarto lugar las máquinas y aparatos eléctricos, seguido de los instrumentos y aparatos de óptica y fotografía. Destaca doblando las ventas los combustibles minerales en sexto lugar. En cuanto a los mercados, crecen siete de los diez primeros mercados y seis de ellos a doble dígito o más. Lidera las exportaciones Francia, seguida de Italia, Estados Unidos, Portugal y Alemania. Nueva promoción de viviendas en alquiler en el sector de la universidad. Se trata de 84 viviendas protegidas con aparcamientos y trasteros que culminan el desarrollo de la primera fase del sector universidad con cinco promociones que sumarán 476 viviendas. Las obras fueron adjudicadas el pasado mes de marzo a la UTE formada por tres empresas malagueñas por un importe de más de 10 millones 800 mil euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Se trata de la quinta promoción dentro del proyecto de la primera fase del desarrollo de viviendas protegidas que está llevando a cabo el consistorio y que contará con un total de 476 viviendas destinadas a alquiler. Se plantea un proyecto con fachadas prefabricadas. Esto significa menos tiempo de construcción, mayor calidad de construcción y sobre todo algo que muchas veces pensamos es menos mantenimiento. Es una fachada prefabricada de hormigón que se combina con unos paneles metálicos que nos ofrecerán una imagen pues entendemos que vibrante. La promoción se ejecutará en un bloque de planta baja más cuatro en la que habrá viviendas de tres dormitorios y dos dormitorios destinadas a personas con movilidad reducida con 136 garajes y 84 trasteros además de proyectarse 580 metros cuadrados de locales comerciales. Esta actuación se enmarca en las líneas definidas para la promoción de viviendas en alquiler que plantea el Plan Municipal de Viviendas y Suelo del Municipio de Málaga 2023-2027. El plan establece tres objetivos así como 24 programas para la consecución de estos y a financiar entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el gobierno y el sector privado. Además de hacer la construcción hay que hacer la labor de como diríamos formación, preparación de también las familias que van a estar ahí viviendo y que hay que digamos ayudarles a que sepan convivir bien, a crear comunidades. La prioridad del gobierno andaluz ha sido siempre incrementar la oferta pública de vivienda en alquiler a precio asequible y la colocación de esta primera piedra que ahora vamos a hacer yo creo que es un claro ejemplo de ello. Para su desarrollo se ha elaborado el programa de actuación sobre un marco operativo para cuya redacción se han tenido en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, los objetivos y estrategias derivados de la agenda urbana de España y de Andalucía, el plan de recuperación, transformación y resiliencia en el marco de los programas de rehabilitación y vivienda social, los objetivos de la planificación estatal y autonómica en materia de vivienda y los objetivos derivados del diagnóstico del plan municipal de vivienda y suelo de 2023-2027. La consejera de Vivienda también ha señalado que la Junta de Andalucía sigue trabajando para que el bono joven de alquiler llegue cuanto antes. Ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad afirmando que desde la Junta de Andalucía se ha reforzado el personal para agilizar los trámites. Por nuestra parte hacemos todo lo que está en nuestras manos para ser ágiles porque sabemos lo necesario que es que ese dinero llegue cuanto antes al bolsillo de los jóvenes pero desde luego siempre nuestro compromiso es en cuanto esté resuelto pues con carácter retroactivo se trasladará y se dará todo el dinero que anteriormente se han reclamado los jóvenes. Así que por nuestra parte intentar agilizar, poner todos los medios a nuestro alcance, también los personales y facilitar cuanto antes pues que el dinero llegue al bolsillo de los jóvenes. Con Málaga denuncia el cartel de cerrado por vacaciones que el Partido Popular impone en agosto a la sanidad pública. La coalición acusa de ser operadores al servicio de la sanidad privada. El grupo municipal con Málaga denuncia en palabras de la concejala portavoz Tony Morillas que desde el 1 de agosto el Partido Popular va a colgar el cartel de cerrado por vacaciones en 12 especialidades del hospital clínico de la provincia malagueña, entre ellas ginecología, oftalmología o neurología, así como el cierre por las tardes de 20 de los 26 centros de salud de la capital malagueña. Estos recortes se suman al recorte de personal que el hospital regional viene sufriendo y que está incrementando de una manera inadmisible las listas de espera o a la situación que estamos viviendo en los centros de salud de nuestra ciudad. Solo seis centros de salud van a estar abiertos durante las tardes. El resto de centros de salud van a cerrar por las tardes en un momento del año donde los vecinos y las vecinas de Málaga seguimos enfermando, pero es que además viene muchísima gente que viene a visitarnos en este periodo estival a nuestra ciudad. Por su parte, el concejal de Conmálaga, Nicos Giglia, califica de auténtica vergüenza la gestión de la sanidad pública por parte del PP, que con el periodo estival cierra servicios públicos, camas y consultas, a lo que suma el recorte de plantilla, a pesar del aumento de la lista de espera. Parecen, como hemos dicho otras veces, operadores al servicio de la sanidad privada. En este verano en la ciudad de Málaga se van a cerrar 12 especialidades en el hospital clínico, dejando sin atención a miles de personas que necesitan una atención sanitaria básica en estas especialidades y solo seis de todos los centros de salud que existen en nuestra ciudad van a estar abiertos por las tardes. Los problemas de salud y de enfermedad no se van de vacaciones. Nuestra población necesita atención médica. Se diluye la opción de construir un bosque urbano en los terrenos de Repsol tras anunciar la Sareb que construirá una cuarta torre. La gestora de activos sostiene que el objetivo es desarrollar el proyecto con el planeamiento vigente. Cuatro meses después de que Urbania ganara la subasta para hacerse con la parte municipal en los terrenos de Repsol, no ha habido nuevos movimientos sobre esta parte del suelo. El ayuntamiento se ingresará 66,4 millones de euros por la venta de sus cinco parcelas en este solar de más de 177.500 metros cuadrados, en las que está previsto que se levanten tres torres de 28, 30 y 32 plantas, así como un zócalo comercial. Eso en cuanto a la parte adscrito al patrimonio municipal del suelo. Aún queda por saber qué pasará en la parte de estos terrenos donde los derechos urbanísticos pertenecen a la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria que se contempla en la construcción de una cuarta torre, la más alta de 34 plantas. La Sareb manifiesta un interés absoluto en el desarrollo de la parcela y que actuarían según lo que dicte el planeamiento y el propio ayuntamiento de Málaga. La gestora de activos se pronunciaba así después de que tras una reunión con la plataforma Bosco Urbano no hubiese cerrado la puerta a destinar su suelo a la creación de una gran zona verde. Eso sí, siempre que contase con el visto bueno del consistorio malagueño. Por tanto, parece que se diluye la posibilidad de que se destinen a un bosque urbano los aprovechamientos en manos de la Sareb, propietaria del suelo desde 2012, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la quiebra de Nova Galicia Banco, la entidad bancaria que recibió estos terrenos antes en manos de la inmobiliaria Comarex. 40 agentes de la decimosexta promoción de la Policía Local de Málaga han tomado posesión de sus cargos en un acto que ha tenido lugar en el Jardín Botánico de la Concepción. En relación a los 41 aspirantes propuestos para su nombramiento como funcionarios en prácticas, 40 fueron declarados aptos tras haber superado el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento, quedando aclarada desierta una plaza por renuncia. Así, tras tomar posesión hoy de su cargo, los policías de nuevo ingreso mañana martes 1 de agosto pasarán a desempeñar sus funciones reforzando las siguientes jefaturas de policía de barrio. 15 en el centro, 15 en Cruz de Humilladero, 6 en este, 6 en norte y dos agentes en carretera de Cádiz. Cruz Roja atiende en Málaga una media de 50 personas sin hogar. Servicio fundamental ante las altas temperaturas. Intentan combatir los termómetros en la playa, centros comerciales y trasteros. Con los termómetros a más de 40 grados y sin alimento ni techo donde reguardarse del sol, la vida en la calle se puede convertir en verano en un auténtico castigo para las personas sin hogar que intentan combatir el sofocante calor en la playa, en centros comerciales o, en el mejor de los casos, en diminutos trasteros sin ventilación. La Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja lleva más de dos décadas en ruta por las calles de Málaga de lunes a viernes. Les ofrecen ayuda e información. Tenemos varios puntos con la zona de Málaga. Atendemos alrededor de 50 usuarios diarios. Les preguntamos la documentación, si tuviese documentación, los datos básicos de identidad y les preguntamos básicamente si quieren comida, si quieren cosas de higiene, un calzado. Les informamos sobre los recursos existentes de personas sin hogar. Les derivamos a Puerta Única o Cruz Roja. Cruz Roja les ofrece algo de comida y otros enseres como crema solar, fundamental para las altas temperaturas junto con el agua. Los días que tenemos más caros salimos con más bebidas de la cuenta. Solemos salir sobre las siete alrededor de la tarde y salimos con refresco, con agua, con zumo que traemos hoy y comida fresca. Cruz Roja destaca la labor de los voluntarios en este programa que no solo ofrece comida y un techo para refugiarse del sol. Pretende ayudarles a salir de la calle, aunque demandan más psicólogos, labor fundamental ante las enfermedades mentales que lastran a este colectivo. Hasta 300 euros de multa en las playas malagueñas por plantar sombrillas para guardar sitio. Esta sanción las pueden recibir en los municipios de Algarrobo, Vélez y Torrox. Algarrobo, Vélez, Málaga y Torrox han declarado la guerra a los bañistas que plantan a primera hora del día la sombrilla en la playa para guardar sitio. Una práctica cada vez más extendida que ahora les puede costar una multa de hasta 300 euros. Por parte del ayuntamiento no veíamos justo que esta primera línea tan deseada por todos estuviese reservada y lo único que no encontráramos eran sillas, sombrillas y varios enseres vacíos. Tomamos esa determinación por la mayoría de quejas de un montón de usuarios. La conocida como guerra de las sombrillas ha sido durante años una práctica habitual en el Levante Español, donde los más madrugadores dejan sus enseres en primera línea de mar, a veces incluso de madrugada, para conseguir el mejor sitio en la arena antes de que se abarrote. Los ayuntamientos actúan ante las quejas reiteradas de los usuarios. Muy frecuente. O sea, eso es el día a día. Es muy difícil ver la playa en un lugar de la playa donde no haya enseres descuidados. Hemos podido observar que a partir de tomar medidas la gente se conciencia. Aunque algunos consideran la sanción de 300 euros un poco exagerada, la mayoría está a favor de que se vigile y actúe ante esta ocupación de la primera línea de playa. Tampoco es plan de que uno llega a las 8 de la mañana y esa porción de playa ya sea propia. Debería haber un poco más de conciencia de la sociedad, de compartir. Lo que tienen es que vigilar cuando se pone una sombrilla a las 8 de la mañana y no vienen hasta el mediodía. Si se dijera que está en una playa, que no hay sitio, pero que tú vayas a comer y que se lleven todo, eso es una barbaridad. Eso tiene que buscar otra solución cuando aquí hay playa para todo el mundo. A ver, 300 euros me parece un poco, quizá un poco exagerado. Yo creo que es una forma de evitar que la gente llegue a primera hora, se vaya y coja el mejor sitio. Venir para reservar la primera línea y después irse a desayunar, a mí me parece raro, a mí me parece bien simultáneo. Tiempo ya para los deportes. Salen a la venta las entradas para el trofeo Costa del Sol entre Málaga y Antequera. El partido se juega el sábado 5 de agosto en la Rosaleda. Vuelve todo un clásico del fútbol estival, con la disputa del trofeo Costa del Sol, que enfrenta a las 8 y media de la tarde en la Rosaleda el próximo sábado 5 de agosto a Málaga y a Antequera. Una cita histórica de pretemporada que el club ha recuperado seis años después de parón. El último precedente fue en agosto de 2017 contra la Lazio Romana. Un duelo muy esperado ya que el conjunto blanco y azul se mide a un rival directo la próxima temporada en el grupo 2 de primera ref. Además, el conjunto del Torcal llega tras llevarse el triangular ante el club deportivo Rincón y Real Jaén. Para los de Sergio Pellicer será su tercer amistoso de pretemporada. El primero se saldó con empate a cero ante el Marbella y el segundo finalizó con victoria por 1-0 ante la Almería de primera división. Los más de 12.000 aficionados que ya se han abonado para la próxima campaña podrán acceder gratis al encuentro de la Rosaleda, mientras que las entradas generales están disponibles desde las 4 de la tarde de este lunes en las taquillas del estadio y en la plataforma online. Los precios son 10 euros en la grada de fondo, 15 en preferencia, 20 en tribuna y 5 euros la entrada infantil en todo el estadio. Se da la circunstancia de que mientras permanezca abierta la venta de entradas para el trofeo Costa del Sol no se podrán tramitar nuevos abonos, porque la plataforma no lo permite, con lo que habrá que esperar al 10 de agosto para hacerlo online. El día 4 finaliza el plazo de renovación de Carnés y los días 8 y 9 los abonados pueden solicitar el cambio de asiento. El Unicaja Mijas y el Cap Estepona ya conocen su hoja de ruta para la Liga Femenina Challenger. Los dos equipos malagueños de la segunda categoría nacional arrancan la temporada el 30 de septiembre como visitantes. La Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer esta semana el calendario de la Liga Femenina Challenger, competición en la que debutará este curso el Unicaja Mijas tras lograr el ascenso el pasado mes de abril. El equipo, entrenado por Francis Trujillo, debutará en la pista del Recoleta Zamora el 30 de septiembre. En la jornada 2, el pabellón José María Martín Urbano acogerá su estreno en la competición recibiendo al Innova TSN Leganés el 7 de octubre. Otra fecha destacada en el calendario tendrá lugar el 4 de noviembre, cuando las malagueñas reciban al Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol en la jornada 8, una buixita que se devolverá el 24 de febrero en la localidad esteponera con motivo de la jornada 23. La última jornada de la Liga Regular, la 30, se disputará el 13 de abril en la pista de los Esconstrucción Ardoi. Una vez concluya, comenzarán los play-offs el 20 al 27 de abril para luego celebrarse la Final Four los días 4 y 5 de mayo de 2024. Por su parte, el Cap Estepona Jardín de la Costa del Sol cumple su tercera campaña consecutiva en la competición. Francis Tomé seguirá al frente del equipo que arranca el 30 de septiembre en la Liga como visitante en la cancha del Alter Enersum Alcáceres. Los derbis provinciales serán el 4 de noviembre con un Unicaja como anfitrión y el 24 de febrero con el Estepona como local. Arturo Coelho y Agustín Tapia suman su décimo título World Paddle Tour de la temporada en Málaga, tras vencer en una final muy disputada a la pareja formada por el malagueño Alex Ruiz y Juan Tello. El World Paddle Tour Málaga Open, disputado en el Martín Carpena, llegó a su apasionante fin este domingo con la final de la categoría masculina, en la que los números uno del circuito mundial de pádel, Arturo Coelho y Agustín Tapia, se impusieron en un emocionante encuentro ante la pareja número 5, formada por el malagueño Alex Ruiz y Juan Tello. El partido fue una verdadera batalla en la que Coelho y Tapia demostraron una vez más por qué son los dominadores absolutos de este deporte, alzándose con el título en un ajustado marcador de 7'5 y 7'6. Alex Ruiz, un malagueño muy querido por la grada, junto con el argentino Juan Tello, demostraron su calidad en el torneo, eliminando a parejas, teóricamente favoritas, en cuartos y semifinales. Sin embargo, los número uno no dejaron escapar la oportunidad de seguir sumando títulos a su palmarés. En la categoría femenina, Ariana Sánchez y Paula José María confirmaron su dominio en el circuito mundial de pádel al ganar el Málaga Open, llevándose así su décimo título de la temporada. Las número uno del mundo se enfrentaron a la pareja 2, Gema Triay y Marta Ortega, en una final muy esperada. A continuación, otros temas destacados en la actualidad deportiva de Málaga y provincia, de manera resumida. El TROPS fortalece el equipo técnico con la incorporación de Curro Lucena. El entrenador malagueño, que ya estuvo en el conjunto de la capital en una etapa anterior, consiguiendo un ascenso a la división de Norplata, será la mano derecha de Quino Soler. La plantilla arranca el trabajo de pretemporada este martes, con el objetivo de lograr el ascenso a la Liga Soban. El Costa del Sol jugará un torneo internacional ante el Nútrigen alemán y el Rinsdag danés, ambos de segunda división. El triangular tendrá lugar el 18, 19 y 20 de agosto, en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera. Los aficionados podrán acudir al evento de forma gratuita. Las Panteras defienden título de Liga en la próxima campaña, en la que tratarán de mejorar su papel en la EHF European League, donde cayeron en la primera ronda. El Inacua Málaga ha acogido durante el fin de semana el Campeonato de España Open Absoluto y Junior, en el que han participado un millar de nadadores llegados de todo el territorio nacional. En total han sido 240 clubes en liza, de los que 34 son andaluces. El Inacua Málaga y el Navial Cordobés lideraron las más de 45 medallas logradas por los clubes de la comunidad autónoma. Este es el primer campeonato de España que se celebró tras el desprendimiento de una parte del techo en marzo del pasado año, que provocó el cierre de la instalación. La Araña conquista un nuevo triplete en el Gran Premio de Torremolinos disputado este fin de semana en la playa Rincón Sol de la Carihuela. El equipo malagueño repitió triunfo en absoluto masculino, femenino y veteranos, junto con las victorias de Torre del Mar en Cadetes, Pedregalejo en Juveniles y la Cala A en Veteranas. La próxima cita de la Liga Provincial de Javegas será el sábado 5 de agosto, de 5 de la tarde a 9, con el Gran Premio Ciudad de Málaga en el Muelle 1. Málaga da la bienvenida al mes de agosto con altas temperaturas. Tras su fin de semana de ligera tregua, el calor regresa a la provincia en forma de un nuevo episodio de Terral y con alerta naranja, cielos despejados y vientos flojos. Y nos despedimos con imágenes del Archivo Municipal, que ofrece una muestra colectiva de fotografías de María Lumbreras y Paco Negre, que reúne una representación de los espacios más íntimos de los talleres de 46 artistas malagueños o que desempeñan su labor en la ciudad y en la provincia. Con esas imágenes que se pueden visitar hasta el próximo 24 de septiembre, nos despedimos nada más. Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta mañana. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.